Nada más, nada más los invitados. ¡Mmm! A ver, a ver. ¡Guau! ¡Maldita! Sí se hizo. ¡Hola! ¿Diez de diez o cómo está la comida? ¡Diez de diez! Sí, 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 está para casarse, ¿verdad? ¡Sí, no, sí! Vamos a llegar de la pelita de María y Giselle nos disparó unos limón siete, pero como ven, nuestra amiga aquí lo hicieron mal. ¡No! ¡Se va a esquiar! Just now keep your eyes on the road. Not even on the road. ¡Furraque! ¡Japan! ¡Furraque! 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 ¡Ay, la madre! ¡Furraque! 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 Amalia Zambrano 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 A mi se me hace que no anda vestido de león, anda vestido de gatita Y una gatita que le gusta el mambo Ya ni la haces Y si me viste, me salió y tú se pasó Yo te bloqueo, sé tu tiempo, tú me hiciste mucho, ya pasó ¡Ey! 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 ¡Ok!" ¡Regresadero, regresadero! ¡Ah, ya está! Indonesia estamos acumulando batería porque según nosotros acabamos de practicar al rato, ¿verdad Mabel? Hola familia, estoy muy preocupada, acabamos de practicar, mañana es el show, pero estoy muy preocupada porque no me veo aguantar una de las voces en el acordeón, solamente vamos a tocar dos horas pero ojalá y no se escuche muy mal. Ni modo, quiere llorar. ¡Eh! ¡Nos vamos a subir al dragóncito! Nadie nos quiere acompañar. Nadie nos quiere acompañar. Nadie nos quiere acompañarla, entonces nos ama. ¡Ah, no! Te dije... Te dije, Jessica... Te dije, Jessica.... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias a todos! Vamos a asayunar con las chicas ¿Qué preparan? Unas roditas con amor ¿Preguntas? ¿Iremos al gym según nosotras? Si es que está abierto Vamos a ver si está abierto Si no está abierto pues aquí Unas careritas Si no aquí No lo arreglamos aquí a favor Salud No estaba abierto el gym Pero volvemos a buscar un cable para esto A ver si tienen los otros grupos Vamos al camino a llevar la batería Y acomodar y hacer el soundcheck Para que esté todo listo para hoy en la noche ¡SUS yup! Vamos a recuperar Claro Es loco NoLink Esto es clic en nombre Loco 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 Esto es Loco 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 Estamos backstage Nos estamos avistando Falta una hora y media Pero Nos tuvimos que bañar Todos encajos diferentes porque llegamos aquí Y ya no había agua Pero ya casi, ya casi No mire No sé si vaya a aguantar Pero ni modo, ahí lo que dé Se va a hacer Lo que sí se hizo y lo que no también Como dije anteriormente De que se prende el cerro Se prende No sé cómo me siento Me siento muy rara Porque estaba vacacionando Hace 10 minutos Y ya no Ya no estoy vacacionando Estoy como que en Chamba mode Así en modo chamba Y no sé Estoy medio nerviosa Pero ya estando allí Vamos a ver cómo Cómo suceden las cosas Primeramente Dios Todo va a salir bien Muy buenas tardes No, noches Ya son noches Dejan todos ustedes Que estamos muy, muy contentas De estar aquí presentes Por primera vez Con todos ustedes Nosotras somos Sus amigas Ven aquí Pero tampoco me da la vida Porque ni paz De estar aquí Que estamos las playas De estar aquí De estar aquí Nosotras somos Más Más O Es Más Más ¡Gracias! 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 ¡Y que se escuchen la persona de Marguerite y la gente de Pachimiano en la 4! ¡Vamos, eh! Me da gusto bebe pero tampoco me da rabia porque ni para eso me alcanza Mi corazón Puedo matar y por eso soy que es tu una diabetes Y esta de Chopardy Gracias, gracias Bajamos a probar unas salitas Estamos en León En León, Guanajuato Muy bonito, muy bonito ¿Dónde está? ¿Alguien de aquí tiene miedo a ir a confesarse? Hay tres personas Hay tres personas ¡Daisy! ¿Tú sí fuiste o no fuiste? No ¿Alguien de aquí le robaron las largas? ¿Alguien de aquí no aguanta cuando toma? ¿Alguien de aquí? ¿Alguien de aquí se agarra como un chapulín cuando toma? ¡Martín! ¡Martín! ¿Alguien de aquí tiene un culazo? No, eso es mí ¡Oh, eso es mí! ¡Le voy otra vez! ¿Alguien de aquí no ha crecido? ¡Varios! ¡Varios! ¿Alguien de aquí le habla a su ex pero su ex todavía tiene novias? ¡No! ¿Quieres jugar así? ¡No! 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 ¡Es que no le quiero tirar dos madinas! ¡Es que yo te amo! ¡Por favor! ¡No! ¿Alguien de aquí sigue a todos sus ex-boyfriends en Instagram? ¡No! 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 a alguien de aquí le gusta tener de dos creo que a varias amiga creo que a varias amiga a quien? a quien? a mi se me hace que es Martín mi? 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 como de Dios como hombre y mujer como? se me hace que es Martín me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta me parece que es david me gusta a alguien de aquí es envidiosa si la cámara cabe voy a jugar voy a jugar no lasgard no las centre si no la llena ya lo que vamos a sacar n ai tambien mal esta es la parte que no me importa esta es la parte que no me importa esta es la parte que no me importa dos, tres, tres miren aquí está el camión de la cumbre con K es el staff staff técnico según eso nos íbamos a ver y nos íbamos a saludar estamos aquí en el Manopato y íbamos aquí, íbamos en la carretera pensamos que éramos a la cumbre con K y nos regresamos, pero gente es el staff técnico staff técnico saludos a la cumbre con K se fue la luz estamos bien románticos llegó poquita luz ahorita pero nuestro amigo Martín dice que se va a ir que no nos pongamos muy contentas que no nos emocionemos están jugando un jueguito mientras esperamos aquí estamos esperando no sé a mi amiga Nayeli ahorita que se va a terminar de lista para irnos este allá al centro para lo que sigue no alcanzamos a ir a mesa de 7 vamos a ir a mesa de 10 de la noche vayan a misa y confiésense no sean como Martín y como Nayeli por favor les da miedo ir a confesarse les daño o rai ya ahora la en eso ¡Suscríbete! 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 ¡Acompáñanos, Señores, en nuestro camino! ¡Acompáñanos, Señores, en nuestro camino! Marlene, ¿cómo te sientes? Estoy cansada, ya no voy. Cansada, no montamos los tacones. Cansada, no montamos los tacones. Puedes moverte con el ritmo y con el vaivén, que serás el chiquillo bonito que está por ahí. Jessica y los muchachos y muchachas. Fueron a una misa a la siete. A la siete. Fueron a una misa porque no madrugamos hasta mañana. Si nosotras fuimos a la misa de una. De una de la tarde. Así que nos encontramos aquí en el parquecito de Gacholins. Vamos a ver. A ver si puedo conseguir una vaquita de esas. ¡No! Es un angel bajando para recibir. A ver si puedo conseguir una vaquita de esas. ¡No! 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 Buenas noches a la gente del estado de Guanajuato. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Estamos bien contentos. ¡No! 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 Buenas noches a la gente del estado de Guanajuato. ¡No! Buenas noches a la gente del estado de Guanajuato. Buenas noches a la gente del estado de Guanajuato. Estamos listos por los que ya nos vamos. ¡No! 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 Palabras para las Meraki antes de que se vayan. Llévenselo por favor. Llévenlo. Yo estoy. ¿Para llorar yo. Palabras Martín para Maci. Oh. I will see you later. Que nos vea después. Palabras para Maci. Gracias por venir conmigo aquí. Nos divertimos. Ya me hiciste un poco extra especial. Bravo. Yeah. Gracias por el ejercicio que mi 그럼. y gracias por ser super 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 ok vamos a ver ya llegamos aquí al aeropuerto de banquillo y vamos a comer un johnny rocket porque tenemos mucha hambre hay un cappuccino calientito porque como no sé si alcanzan a ver por aquí el clima está hermoso, está lluviendo, está súper suave pero vamos a llegar a california y va a estar caliente, va a estar el diablo soplando ahí está el cerro del cubilete familia hemos llegado a casa gracias por ver este vlog, nos vemos en el próximo besos bye nos vemos en el próximo vlog